Con el placer de saludarles les doy la bienvenida a CENTE Noticias al Instante y rápidamente vamos a los detalles. En un evento histórico que congregó a más de 100.000 agremiados de todo el país, el CENTE conmemoró el 75 aniversario de su fundación en el Zócalo de la Ciudad de México en el marco del Día Mundial de los Docentes. ¡Cente! 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 El secretario general maestro Alfonso Cepeda Salas alentó al gremio a avanzar en su ruta democrática, autónoma, transparente y garante de la educación en cumplimiento a sus compromisos sociales y gremiales. Que hoy el CENTE recupera su origen progresista y sus compromisos y lo hace con visión de futuro, con la determinación de contribuir desde nuestro espacio de responsabilidad a la Cuarta Transformación Nacional. El objetivo, dijo, es consolidar un sindicato al servicio del pueblo, aliado de las instituciones, que contribuye a impulsar una sociedad igualitaria e incluyente sin pobreza ni exclusión. En el contexto, reconoció el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado al Magisterio, reflejado en la recién aprobada reforma educativa y sus leyes secundarias. Por su parte, el representante del secretario de Educación Esteban Moctezuma, Héctor Martín Garza González, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la CEP, expresó el respaldo del gobierno federal al CENTE. Desde aquí, reciban ustedes el reconocimiento por 75 años. Con ustedes necesitamos realizar la Cuarta Transformación de este país. Previo al acto protocolario, los más de 100 mil agremiados disfrutaron de un evento cultural, como parte del festejo en el que entregó medallas y reconocimientos a trabajadores de la educación por mérito sindical, educativo, cultural, académico y deportivo. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Es todo por el momento. Soy Rodrigo Maynes por su atención. Gracias. Y justo aquí. Y ahora, está usted informado. ¡Gracias! ¡Gracias!